Este día tú quieres que salgamos juntos pa' comer un salpicón Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Que si me lo que 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 esta noche le meto la cacha Si hay otro la maca, catinga le mete la plancha Tenemos la pata del diente, de amor al siempre dando corriente Para chumas traigo el repelente y el médico tuyo suplente lo quiente Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Yo nunca me la juego y cuando me tiro a tu chavio clavado, plac, plac Por ti y por lo aplicamos manín, tu chavio quede el bolsillo rotatao Hoy me toca con barrio, solo coro con gente malaria Estoy claro mi chula que te cura con la tierra que termina Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Hoy me lo como aunque me caiga requetemano Y si a ella le gusta, pues ni modo mi negro Dime si tu quieres que te lleve un abano Va a sentarme en el balcón y ahí no lo fumamos Dime si tu quieres que te lleve un vino Va a sentarme en el balcón y ahí no creí Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer Dime si tu quieres que te lleve un abano Va a sentarme en el balcón y ahí no lo fumamos Dime si tu quieres que te lleve un abano Va a sentarme en el balcón y ahí no creí Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer Esta noche yo me lo voy a comer, me lo voy a comer ¡Nam, nam, 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 njam, nam, nam, nham, 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 nham! Promova vino esta noche yo!